Todos los compañeros que nos están acompañando para bailar, compadre, sáquenla de la polvadera en esta noche, compañeros. Hermanos, el periodo que dice... ...y ahora vamos a mirar de mi secoyeta y sin parar, con un biquito para allá, con un biquito para allá. ...y en esa montaña, con un coñeto que va a casar, y en llegar a su casa, y en adosar, y en adosar. ¡Vale, Paco! ¡Oye! ...y ahora vamos a mirar de mi secoyeta y sin parar, con un biquito para allá, con un biquito para allá. ...y en esa montaña, con un coñeto que va a casar, y en llegar a su casa, y en adosar, y en adosar. ...y ahora vamos a mirar de mi secoyeta y sin parar, con un biquito para allá, con un biquito para allá, con un biquito para allá. ...y ahora vamos a mirar de mi secoyeta y sin parar, con un biquito para allá, con un biquito para allá. ...y en esa montaña, con un coñeto que va a casar, y en llegar a su casa, y en adosar, y en adosar. ...y ahora vamos a mirar de mi secoyeta y sin parar, con un biquito para allá, con un biquito para allá. ...y en esa montaña, con un biquito para allá, con un biquito para allá, con un biquito para allá. ...y en esa montaña, con un coñeto que va a casar, y en llegar a su casa, y en adosar, y en adosar. ...y en esa montaña, con un biquito para allá, con un biquito para allá, con un biquito para allá.